En el mes de agosto van a egresar más de 200 efectivos policiales que han cursado aquí en Pinamar. Estarán egresando 200, para ser más exacto, 212 aspirantes oficiales de policía, los cuales han hecho el curso durante estos 6 meses, el 5 de febrero de este año y culminando en el mes de agosto. Por un convenio que se hicieron entre los 3 municipios cercanos, se dicta el curso para GESEL, Madariaga y Pinamar. ¿De qué consta este grupo? Este grupo consta de, para una preparación, el título de lo que va a hacer eso es de policía, auxiliares en policía de prevención local. ¿Qué cantidad de horas cursan? Acá se cursa de 7 de la mañana a 7 de la tarde, de lunes a sábado. ¿Y qué tipo de materias tienen? Ellos cursan 21 materias, el programa de ellos consta de 1.280 horas cátedras, ese grupo de 1.280 horas se reparte en 21 materias que tienen de instrucción al derecho penal, criminalística, defensa policial, operaciones, EDI, derecho constitucional, derecho contravencional. Ellos están haciendo acá, dentro de la escuela, tenemos una parte que se llama Comisaría Modelo, donde ellos hacen unas prácticas ayornándose a lo que van a vivir cada uno. Como vos podés observar por la escuela, hay garitas donde ellos, justamente, en la vía pública también las tienen. Ellos hacen esa preparación, la hacen acá adentro. ¿Y los profesores de dónde vienen? Se ha diseñado por la idiosincrasia de cada uno de estos lugares. ¿Cuando ellos ya se reciban, van a ejercer en cada uno de los lugares? Ellos bien egresen, se van a ir cada uno a su distrito, y donde van a llevar la tarea de policía. En el mes de septiembre, entonces, aproximadamente, ¿qué cantidad de efectivos policiales va a tener Pinamar? Y Pinamar va a contar con 68 efectivos de prevención local. ¿Cómo podría definir a estos aspirantes? ¿Están logrando buenos policías? ¿Les cuesta? ¿Cómo vienen con los finales? La verdad que esta semana hemos trabajado desde el personal nuestro de instructores, profesores, y justamente los alumnos, que son la vedette de esto, están trabajando y han estudiado y se han preocupado por salir adelante. Pero no, yo creo que es una policía de proximidad, una policía nueva.